El ingeniero William Villamizar Laguado, gobernador del departamento de Norte de Santander, mejora espacios para la comunidad de Pamplonita y la ciudad de Cúcuta. El gobernador William Villamizar llegó hasta el municipio de Pamplonita para reafirmar su compromiso con esa población. Esta obra, que sin duda alguna, va a ayudar a la recreación, al desarrollo del fútbol, a la integración de la comunidad veredal y a toda la zona rural de este municipio. Este escenario deportivo es hecho prácticamente para cuatro veredas, una de Pamplona, que es Ulaga, Pica, Pica, Páramo y Colorado, que es de Pamplonita, y pues demás veredas del municipio. Con este son tres escenarios de fútbol que cuenta el municipio y agradecerle al gobernador por esta importante obra y por tenernos en cuenta. El recorrido del mandatario continuó por algunos de los barrios de Cúcuta, donde la transformación de espacios ha permitido el desarrollo de las comunidades. En el barrio Camilo Daza, un nuevo parque para el sector permite valorizar la zona y brindar seguridad. Hay que darle las gracias al señor gobernador porque de verdad que es una obra maravillosa para nuestro barrio, de verdad, que aquí lo que había era tierra y hoy en día hay juegos para los jóvenes, hay juegos para los adultos y todo, y hay una ciclovía muy hermosa. Desde que hemos estado aquí en este barrio comiendo barro, esto es maravilloso. El gobernador avanzando con la maratónica jornada llegó hasta el sector de Ospina Pérez, en la Comuna 7, donde la readecuación de espacios está permitiendo mejorar el desarrollo psicomotriz de niños y adultos. Bonito porque ya no hay columpios rotos o porque ya arreglaron todo muy bien. El gobernador le digo que muchas gracias por estar pendiente de las calles, porque él ha sido muy buena persona con nosotros del adulto mayor. En la Comuna 4 también se cuenta ya con espacios que permiten aportar al sano esparcimiento y la seguridad, como el mandatario lo había prometido desde el principio. Nos da mucha alegría que se pueda, con los recursos de la gobernación, invertir en estas obras que le dan alegría a la comunidad. Gracias, señor gobernador, que nos arregló este parque. En la zona rural de Cúcuta también se ha logrado aportar para la recuperación de lugares que ha permitido transformar espacios y comunidades. En la vereda El Pórtico, la administración departamental logró adecuar un lugar para niños, jóvenes y adultos. De agradecimiento que el Espíritu Santo, la Virgen del Carmen lo protea con todos esos siete dones que Dios tiene para él. Gracias por darnos el parque, un parque nuevo, un parque recreativo y para uno poder entretenerse. Gracias. Obras que demuestran el compromiso y cumplimiento de la administración departamental con todas las comunidades de la región, logrando generar espacios de cambio en Norte de Santander.